El analista político Roger Arteaga dio a conocer que no es de extrañarse que en los próximos días hayan sanciones de parte de la Unión Europea, tras declaraciones fuertes del presidente Ortega contra la Unión Europea, mientras recibía cartas credenciales de nuevos embajadores. Insultar a un embajador en público y después pedir ayuda económica, eso no es de una persona cuerda, que me hace pensar que están tan desesperados de que ya están perdiendo la perspectiva de la situación que están viviendo. Insultar a un embajador del calibre, el de la Unión Europea, creo que pone en peligro y en riesgo de que las sanciones se profundicen. No solo el de recafta, porque he estado viendo que el de recafta podrían excluir a Nicaragua y eso lo obligaría a los productores que exportan a Estados Unidos a tener que pagar impuestos. No es que van a dejar de exportar, pueden exportar, pero van a tener que pagar impuestos y el pagar impuestos significa perder competitividad y en algunos casos hasta quebrar los negocios. sino que hay otro factor y es que a quien insultó es al de la Unión Europea y Nicaragua es suscriptor de un convenio que se llama Acuerdo de Asociación y es con la Unión Europea, que no es un país, son varios países. Y probablemente la primera sanción que vaya a ocurrir es que a Nicaragua la excluyen de ese acuerdo de asociación, que si recordamos, ese acuerdo de asociación tiene dos columnas importantes. La primera es comercio y la segunda es democracia, porque en Europa así tratan las cosas, no solo es hacer billetes con el comercio, sino también que se instale una democracia que le dé derechos y respeto a todos los ciudadanos. Arteaga afirma que dichas sanciones serían individuales a funcionarios. En el marco que aprobó la Unión Europea habla de no concederles visas a los ciudadanos que estén sancionados y también poner manos sobre propiedades, bienes de estos ciudadanos. Así es que esto va a afectar personalmente a ciertas personas que sean sancionadas. Pero lo más grave es el daño que les puede estar haciendo a la economía porque está bloqueando los mercados y está llevando al país a una crisis, a una banca rota. Y esta no es la primera vez que Ortega hace esto. Ya lo hizo en los 80, dejó un país en las latas y tuvo que tomarse un tiempo para poder recuperar la economía de Nicaragua. Hoy nuevamente nos está llevando exactamente a lo mismo, a destruir un país por el afán de mantenerse en el poder. Nicaragua